momento en la historia va a quedar para toda la vida para mí Rafa siempre ha sido un ídolo él salió del atlas también la misma cantera que yo entonces desde entonces yo ya lo seguía jugó una final con mi equipo que no es fácil casi casi fue campeón de liga con atlas antes de ir a Mónaco entonces para mí fue como bueno no fue es un ejemplo seguir siempre se fue a Mónaco fue campeón triunfó ahí fue al Barça ha sido campeón 20 mil veces líder llegó a ser capitán ahí entonces después de a mí tener la suerte de compartir con él en selección y de aprenderle de ser su sucesor como capitán pues significaba mucho y ese momento en particular debut en el mundial como capitán yendo ganando a Alemania 1 a 0 actual campeón del mundo en ese momento y pasarle el café de a Rafa para que él sea su quinto mundial no te lo puedo explicar no es una cosa que me da mucho orgullo de haberlo vivido de de que son esos momentos que te recompensa el fútbol te recompensa la vida todo el esfuerzo que has hecho durante toda tu vida no sólo como profesional sino desde chiquito que uno tiene que tener una disciplina para poder llegar y que y que vuelvo a repetir que van a ser momentos que se van a quedar para toda la vida